¡Suscríbete! 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 No sé si te gusta como canto ¿Lo hago porque solo pienso en esto? ¿Cuándo me levanto? No me quite esta ala Si, pop a vez te hace volar, rimar Pa' mi equivale a respirar ¿Aun crees? Que solo es un codey pasajero ¿Si aun crees? Que visto ancho solo de bussero ¿Sí? Más de la mitad de mi vida he pasado en esto ¿Entiendes? Somos raperos ¡Al 100%! Conozco tantos que pudieron dejarlo Realmente no sé cómo pueden lograrlo Iba buscando el camino sobre otros No voy a ser chico para mí, ni siquiera quiero pensarlo ¿Qué es esto mal? Me siento mal, será lo siento mal, de este siento mal El micrófono por más de lo habitual, ¿qué será yo? Síndrome de abstinencia ¿Qué es esto mal? Me siento mal, será lo siento mal, de este siento mal El micrófono por más de lo habitual, ¿qué será yo? Síndrome de abstinencia Síndrome de abstinencia En la Plaza Yungay, ¿se siente? Síndrome de abstinencia